Ayer a la tarde nos llegaba un comunicado de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe dando cuenta de que habían tenido una convocatoria, un acto al que pudieron acceder, pudieron participar el lanzamiento de un nuevo programa PAMI, Nacional de PAMI, Veteranos y Excombatientes Cuidados, así se llama este nuevo plan. No pudieron hablar porque era un acto en el que solo podían participar como espectadores, un acto al que vos vas, escuchás, recibís y nada más, eso es lo que aclara. Pero bueno, es como que lo que entendemos después de leer el comunicado no le dan respuesta a las necesidades y no era nada de lo que esperaban. Por eso estamos en contacto, llamamos y bueno, para tener obviamente como decimos más información a Ramón Robles que es presidente de la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas. Ramón, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andás? Todo bien, ¿no? Le agradecido a su envidió que nos den un espacio. Bueno, Ramón, ¿qué pasó? Nada de lo que esperaban, por lo que entendemos del comunicado que nos mandaron aquí en Santa Fe. Te cuento, antes que nosotros ayer tuvimos la posibilidad, varios periodistas, de hablar con la Ministra de Salud de nuestra provincia porque hubo un acto, una conferencia de prensa, le preguntaron sobre, por lo menos vacunas que iba a enviar PAMI para sus afiliados como haciendo una excepción y dijo que todavía no estaba al tanto de esa información. Pero bueno, ¿ustedes con qué se encontraron en este acto? Sí, nosotros, antes que nada, creo que nada, nuestra confederación nuclea 20 provincias de nuestro país. Y cada provincia tiene una federación. Claro. Fuimos invitados a un acto, a la mañana, a la mañana invitaron a los compañeros de Buenos Aires, a participar en una toma de fotos. Se hizo una sesión de fotos con las mujeres porque iban a anunciar un beneficio nuevo para nuestras esposas. Bueno, contentos nosotros, beneficios, por fin, para las mujeres que nos aguantaron tantos años. Y a la tarde había un Zoom abierto en el cual íbamos a poder participar y algunos dirigentes íbamos a poder hablar, según lo que se había arreglado. Sí. Lleva un momento, se hizo todo bueno. Se hizo un anuncio vacío, vacío de contenido palpable con beneficio. O sea, si bien se hizo un reconocimiento a nuestras esposas a futuro para que nosotros no estemos, si es que nos morimos primero que ellas, pero el kit de la cuestión, lo que está pasando realmente hoy, en dos años de pandemia, donde tenemos 190 compañeros muertos por distintos problemas y un 70% por COVID, donde no tenemos clínicas en Córdoba hace dos años, que el Hospital Central Cardiológico, que es uno de los mejores, no nos atiende porque el PAMI no nos paga. Donde de este a oeste y de norte a sur del país no tenemos odontología, porque el PAMI no actualiza el monto que le tiene que pagar. Donde en San Juan los compañeros tuvieron que tomar el PAMI, la agencia de PAMI, porque la jefatura no quería firmar un colegio con el colegio médico. Donde en Bahía Blanca tenemos 2.000 veteranos en Bahía Blanca y tenemos más médicos para 2.000 veteranos. Entonces, eso lo veníamos hablando con el jefe de operativo técnico, que es el segundo de Luana, y veníamos hablando y decía que sí, no vamos a solucionar, pero, ¿viste? Cuando se ayudó a la institución hasta casi a los 60 años. Sí. Y esto me hace acordar cuando nos trajeron de noche escondidos y nos negaban que éramos combatientes. Íbamos a ir muriados, no me acuerdo porque yo me quito en el 83. Íbamos a ir muriados, a pedir trabajo, sí, veníte después, que sí, que no, que esto, que no. Esto es casi lo mismo. No hay un reconocimiento hacia las instituciones que creamos nosotros y que estamos todos los días, todos los días, al lado de nuestros compañeros y al lado de la sociedad, obviamente, ¿no? Con distintas acciones. Lo único que pedimos, mirá lo único que le pedimos al PAMI, es que cumpla con la resolución 191 que firmó Néstor Kirchner. Sí, está anunciada en varias partes en el comunicado de ayer. Contanos un poquito más de qué se trata esta resolución. Nosotros en el año 2004 tuvimos una historia común como la que teníamos hace 40 años. Acampamos 130 días en Plaza de Marcos. 130 días. Hasta que logramos un comedio con Néstor Kirchner, que en ese momento estaba a la Ocaña. Sí, sabés que me acuerdo, me acuerdo. Y hicieron, trabajaron en una ley de protección a los excombatientes. O sea, nosotros tenemos una resolución adentro de, o sea, dentro de la obra social PAMI. Nosotros somos una obra social chiquita, aparte. ¿Qué dice nuestra resolución? La 191. Que tenemos libre elección de hospitales, que no se paga por cápita nuestra atención, sino que se paga con un bono de consulta. Y que tenemos pediatra, que tenemos una serie de cosas normales. No es que tenemos una especie de orden dentro de PAMI. Claro. Para ser algo más simple. Sí, sí, sí lo entiendo. ¿Y qué pasa? No se está cumpliendo. No la cumple, no la cumple, porque yo tengo en Buenos Aires el Hospital Italiano. Y el Hospital Italiano va a funcionar mientras cobre todos los meses, porque el Hospital Italiano es una empresa. Acá tenemos que entender que la salud es una empresa, no es solidaria, es una empresa. Entonces, en el cardiológico de Córdoba no le pagan, le deben un montón de plata. Obviamente que dicen, no, hacemos un poco más insumos, no pido más a nadie, se termina un problema. Y me pasa en San Juan, y me pasa en Misiones, y yo recibo los llamados de todos los compañeros del país. Imagínate, algo tenemos que hacer. Hoy salimos con un comunicado. Mañana, no sabemos qué va a pasar con los compañeros. Pero hace un año y medio que venimos pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y si no estamos de vuelta, movilizándonos, es porque somos respetuosos de la dictadura del Estado, que dice que no hay que juntarse, etcétera, etcétera. Pero miramos la tele, y en Buenos Aires todos los días, todos los días hay una manifestación. Sí, sí, sí. Nosotros también lo vemos desde aquí. Pero, a ver, acá, por lo menos lo que está pasando, Ramón, es que las clínicas privadas, a las únicas personas que hasta el momento estaban atendiendo con obras sociales, era PAMI, los que tenían cápitas de PAMI. No sé qué está pasando particularmente con los excombatientes, pero bueno, esa era la salvedad que se hacía. Vos lo que nos comentás es que PAMI tiene una deuda muy grande con muchos hospitales y con muchas empresas médicas allí en Buenos Aires, y entiendo que también debe estar ocurriendo esto en el resto del país, y por eso no los atienden. Justamente, esa no es. Nosotros, los que vivimos en Buenos Aires, tenemos la suerte de que Dios está en todos lados por el bien de Buenos Aires. Nosotros estamos reclamando hoy por nuestros hermanos que viven en La Rioja, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Mendoza. Allí se dan inconvenientes. Ellos están abandonados a su suerte, y no sé si será mucha o poca la plata que le deben. Lo que sé es que las clínicas no firman los convenios porque PAMI no les paga. Es totalmente diferente. La cápita con las clínicas, la cápita que tiene el PAMI con los jubiladitos, es que todos los meses los atienden o la atiendan, cobran una plata. Es como si fuera un alquiler que tienen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y ustedes cómo van a continuar ahora, Ramón? ¿Hay alguna posibilidad de diálogo? ¿Alguna reunión prevista con las autoridades de PAMI? ¿Le están dando explicaciones ante esta situación o nada? A partir del comunicado de prensa, el director técnico operativo, Eugenio Barría, cortó el diálogo con las autoridades de nuestra confederación. Bueno, con el que estamos hablando es con el subgerente del área veterano, el cual tiene predisposición pero no tiene el poder político para decidir. Nosotros lo que solicitamos mediante nota, que veníamos haciendo hace tiempo, es hablar, aunque sea en una cancha de fútbol, pero hablar personalmente con el director del PAMI, porque las reuniones por Zoom, donde no se ve la cara, o sea, donde no se palpa el aire, digamos, son muy complicadas, porque te prometen todo y después no te dan nada. Y bueno, nuestra organización tiene, el sector más fuerte que tiene es Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, donde están la mayor cantidad de combatientes, y Buenos Aires, hoy a la noche se reúnen todos sus presidentes para ver qué medidas van a tomar. No sabemos todavía. Bueno, Ramón, muchas gracias por este tiempo. En lo que podamos ayudar para comunicar, aquí estamos, así que tengannos en cuenta. Nosotros vamos a estar en contacto con ustedes para ver qué resuelven y seguramente medios nacionales y porteños van a estar también informando si hay algún otro tipo de anuncio, ¿no? Esperemos que, bueno, que lleguen a un acuerdo y que se mejore y mucho la asistencia a los excombatientes, a nuestros héroes de Malvinas. Así que, bueno, muchas gracias, Ramón. Un abrazo grande. Muchas gracias a dos y muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Gracias. Gracias.